Con el propósito de reforzar valores y abordar temas sociales que actualmente adolecen en el municipio, el Instituto Municipal de la Mujer desarrolló este sábado la conferencia magistral El desafío de cambiar tu vida, la cual estuvo impartida por la periodista Mirna Pineda y la terapista colombiana Clara Arenas, la cual estuvo dirigida a jóvenes universitarios, madres y padres de familia. Mirna Pineda explicó que con este tipo de pláticas se busca despertar a la comunidad y formar parte de una sociedad activa, aportando también soluciones que trabajan desde el interior de cada persona. Por lo general estamos acostumbrados a que sean los demás los que resuelvan. Cuando sucede una situación de abuso, de violencia, de donde hay sangre y demás, es el gobierno el que tiene que resolver, es la policía lo que tiene que hacer. Mi pregunta para la comunidad es ¿qué es lo que están haciendo cada uno para apoyar a la comunidad y apoyar al gobierno? No. En lugar de estar esperando que nos resuelvan la vida, es yo. ¿Cuál es mi compromiso? Ante mi familia, ante mí mismo primero, ante mi familia, ante mi comunidad, ante el Estado, ante el país. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para esa transformación? Si no sé cómo, tengo que buscar ayuda, tengo que preguntar. Y se van a abrir un montón de posibilidades. Pero primero es ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si hay mucha violencia, si hay situaciones que son aberrantes, ya el índice de criminalidad no es aquí, es en Phoenix donde yo radico, es en México, es en Israel, en donde sea. Creo que la necesidad que todos tenemos es de estar en paz. Pero tenemos que empezar a soltar el resentimiento, la rabia, el dolor. Aprender a perdonar para poder seguir adelante. Y sé que se están haciendo esfuerzos muy grandes por parte del ayuntamiento, del gobierno. Pero es ahora la gente. ¿Cuál es el compromiso de la gente? ¿Cómo nos vamos a comprometer para hacer la diferencia? Personalmente creo que hay dos emociones que son realmente la esencia del ser humano. Uno es el amor y el otro es el miedo. Todo lo que no es amor es miedo. Y del miedo se deriva la rabia, la intolerancia, y vienen las enfermedades, la depresión, la ansiedad. Porque hay miedo de equivocarse, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Miedo a no responder a las expectativas que nos hemos creado. Miedo a no tener las cosas que quiero tener, a no tener el sueldo que quiero tener, a no ser. Miedo a no ser. Es la esencia. Y cuando no encontramos esas respuestas, de ahí se deriva mucho el índice de suicidios en todas las edades. Porque no estoy respondiendo a esas expectativas. No soy lo suficientemente bueno. Y entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí? Hay gente que interioriza, se deprime, comete actos contra su vida. Y hay gente que los exterioriza a través de la rabia, del enojo. Y es la gente que se vuelve violenta. Pero en el fondo, Carmen, siempre hay dolor. Hay mucho dolor. La gente que tiene los criminales, entre comillas, cuando tú ves su historia, hay una historia de mucha tristeza, de mucha rabia, de abandono, de abuso, abuso físico, abuso emocional. Entonces, queremos resolver el síntoma, pero no vamos a la raíz. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Y qué vienen ustedes a dejarle aquí a los golemenes? Algunas semillitas, algunas semillitas de transformación y de cambio. Nosotros las sembramos, esas ideas dependerá de la gente. Si quieren que germinen y den frutos, porque ya es responsabilidad de cada persona. Nosotros simplemente somos sembradoras, somos un instrumento para hacer, sembrar semillas de cambio, de cambio de mentalidad, de cambio de ideas, para que realmente haya una evolución. Porque todo el cambio empieza primero en la mente, en las ideas que están ahí, luego se transforman a la emoción y luego se llevan a la acción. Pero hay que empezar acá, hay que empezar a sanar. Ese es el desafío, porque hay gente que dice, prefiero estar así como estoy. O sea, con lo que tengo me conformo, dicen. Y una cosa es el conformismo y otra es la gratitud. Hay que dar gracias por lo que tenemos, en lugar de estar furiosos y enojados por lo que no tenemos o deprimidos. Y el conformismo es sencillamente no buscar otras cosas, no buscar superarse a sí mismo. No es buscar superar a los demás, es superarnos a nosotros mismos. Y en eso pues la responsabilidad primaria es nuestra. Los vehículos serán los gobiernos o los ayuntamientos o las organizaciones que sean. Pero el desafío empieza por ti mismo. Cuando tú decides hacer algo diferente, buscas los mecanismos para lograrlo. Como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos y queremos darles el amor y los valores que tú mencionas, la honestidad, el respeto, la integridad. Sin embargo, en la herencia que les damos, también les heredamos las emociones que no son tan positivas. Nuestro propio dolor, nuestra propia rabia, nuestras propias insatisfacciones, todo lo que no hemos resuelto, se va en el paquete y va directamente a los hijos. Y eso es lo que reciben. Queremos lo mejor, trabajemos nosotros como padres. Si tú quieres que un niño sea líder, pon el ejemplo. Sé tu líder. Si tú quieres que tu hijo sea respetuoso, respétalo. Si tú quieres que tu hijo sea exitoso, sé un ejemplo. A seguir. Y para eso tienes que trabajar en ti mismo. El evento, que tuvo como asistentes a más de 200 personas, tuvo una duración de dos horas en la cual, además de exposiciones de temas, las conferencistas realizaron dinámicas y ejercicios con los participantes. Alex Jiménez en la Cámara para Radiovisa TV, Carmen Ruiz.